¡Hey! Pues muy buenas a todos, yo soy Jake, el Pastor de la Maravilla, y estamos nuevamente en Call of Llam. Bien, estamos en la actualización nueva que es Descendos of Flesh, que es los pecados de la carne. Así que vamos a jugar, aquí dice que se vienen cositas. Ah, es justamente lo que les decía, se vienen cositas, el pecado de la carne. Ya salió, la anterior fue Relish of the Old Cat, así que vamos a ver qué tal. Archivo, día 101, vamos con nuestra secta, nuestra secta que ya tenemos. Bien, nuevas funciones de la integración en Twitch. La integración en Twitch llega a los móviles ahora, los espectadores podrán interactuar por ellas, no estén donde estén. Ah, perfecto. Ahora los espectadores podrán ponerle atuendos a su adepto, y se harán ido a nuevas opciones de los eventos a ayudar a entreprender. Ok. Enhorabuena, has desbloqueado el modo penitencia para futuras partidas. Ok. Vamos a hacer que... Alguien que esté enfermo. Que es el Papu Tram. Vamos a... A ver qué onda primero. Esperación divina de lo que da. Oh, ¿una nueva ruta? Vamos a ver. ¿Qué es? Sastre. Oh. Crea atuendos para los adeptos vayan de moda. Ok. Susi, nada, llegué recién a ese stream y ya estás mejorando tu base. De una. ¿Cómo estás? Siguiendo el director. Ok. ¿Algo más? Faltan estos, ¿verdad? A ver si es el fertilizante. Vamos a hacer semillas. Refugio de líder. Recarga de rituales. Ok. Morgue. Morgue aún. Que no te nuble el engaño. Un dios no debe ser el mesquio. ¿Vas a ver la lágrima? Tengo variedad de lágrimas. El purgatorio me interesa. Voy a ver si hay algo nuevo aquí. Vamos a hacer diferentes lados para ir viendo qué y qué. Este ya compré todo, ¿no? Aquí, la de pescar. Vamos a pescar todo lo que podamos. Es, eh... Se ve bastante grande. Voy a pescar todos. Porque hay un logro, ¿no? Que es pescar todos los peces que hay. Un pez de cada tipo. Oh, genial. Enseña a un cordero a pescar. Creo que es ese. Me lo acaban de dar. Pero bueno, para tener comida. Aparte, ya es de noche. Hay que ir a forma de... Pero no, a forma que puedas tomar otras alentas, ¿ok? Un perrito. Hola, amigo. Plimbo. ¡Eh, chuletitas! No te vas a creer. Que los testigos han regresado, te lo juro. Y habías tomado cartas de resumen, ¿no? Pues han vuelto. Qué mundo este, eh. Ya podrían los muertos quedarse ahí. ¿Desde de ellos quieres? Que sepas que tengo cosas para ti. Sabes que la verdadera Plimbo es un bicho que palabra toma. Ok, ya está. Nada de la otra, ¿no? Ok, ya es de día. Vamos a ir a ver cómo están los adeptos. Paltado. Ya hay muchos. Aquí te acompaña ese de abrido. Luego vamos a ver los demás. Más que nada para recorrer, ¿qué onda? Educar. ¿Una caquita de colores? Ahí ya es. Inocente, recibiendo la reducción de una carcel inocente. Ya. Darte la araña Sí, 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 hola Criaturas de patas infinitas En la noche es hecha Más ahora vuelvo en la red Pelea a su presa Una corona atrapada y miserada Unida a su fe Irrevocablemente queda El chambeador le dice eso así ¿Qué anda Lick? ¿Qué? ¿O qué tu gran pollo Montes del inframundo? ¿Qué anda? ¿Ven a ver qué hay de nuevo En los glanzos? ¿Ya lo viste? Vamos a ver qué tal Ando descubriendo todo Me da muy poquito, eh Ah, perro Corona Este es máximo Me falta uno Este es pues ya casi Rituales Doctrina La doctrina ya tenemos todas, ¿no? Secta furrianos Ya surgimos todos Ah, no, falta, eh Pero todavía no podemos No podemos avanzar No vi que había Nomás leí las notas de acudecación Ah, hay para Eh, para que ellos puedan coser Hay nuevas Nuevas cosillas que poner Como de ropa Los alentos hacen diferentes cosas Entonces está ahí, tédate También faltan más rituales Pero Creo que les vamos a hacer el de El de la comida Hay bastantes cosillas, eh Metieron La otra vez metieron El 16 metieron Un giga y medio Y hoy metieron Otro giga Vámonos Ahora, que pez Esto es nuevo ¿La corona se rebrará? Criatura portadora de la corona Por fin hablamos Has llegado lejos Mucho más lejos de lo que creen Criatura portadora de la corona Tiene lo que está bien Y lo que está mal Pues tu palabra es irrefutable Su deber es Obedecer Te ofrecen lealtad y devoción Mas no es suficiente Percibo como el pecado Resuma De sus almas Cosecha Recolecta Y utiliza Sumergerlos en la depravación En el hediondo Lo de la sal Del vil prepudio Su pecado Es tuyo Absuérbelos Esculpalos Y entrégalos Para llevarlo a cabo Te entrego Estas herramientas Me concesitas la onda ¡Uh! Nuevas Dicen que los pecados Los juzgan los dioses No olvides que aquí Tú eres su dios Tú puedes condenar Y salvar sus almas Márchate Me mantendré cerca de ti Pecado Ahora puedes saber Cuanto ha pecado un adepto Cuando haya pecado Lo suficiente Los mismos pecados Lo consumirán Absuelve a estos adeptos Y recoleta su pecado Que podrás ser Para mejorar tu templo Entre otras cosas El pecado se genera Celebrando rituales Abriendo la tasca Y baleando En el círculo musical Oh, eso lo tengo que construir Curioso Estamos genial Oh, me encanta Cuando hay cosas nuevas Uh, nuevo Abajo Los pecados Han de ser perdonados Decisión doctrinal ¿Cómo se manifiesta El pecado más grave? Grito de la lujuria Los adeptos celebran Una competición De baile Obscena sin ropa Elija tu manera favorita Para recibir el pecado Grito de la lujuria Permite que tus adeptos Siembren el caos Y promueven la violencia Elija al líder de la ira Para recibir el pecado No, prefiero lo otro Abrazos Amigos Tobalazos De crear nueva doctrina Hasta ahí Veamos Las adeptos celebran Una competición De baile Obscena sin ropa Que recibir No, prefiero lo otro 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 El pecado yacía en mi interior, anhelaba más que me consumiera, pero tú me has concedido la redención y ahora vuelvo a estar en paz, gracias. Templo, doctrina, aquí está, la celebración del pecado y templo, y la versión sagrada, la nota, decora en opulencia estos salones de culto para no olvidar nunca su presencia divina, las mejoras del templo son meramente decorativas, dice un sencillo icono de madera hallando las decoraciones para ti, para ver, pues vamos. Ok, las mejores del templo son meramente decorativas y ya serían nivel 2, que sería 3 igual de oro y 1 de pecado, entonces tendríamos que hacer después. Genial. Ahí está. Ah, ¿qué onda? Todos están encuerdos. Oh, gran líder. Me he entregado a ti en cuerpo y alma, y te he sido fiel, las duras y las maduras. ¿Qué? ¿Qué? Estoy listo para ir más allá, conviérteme en uno de tus discípulos, me esforzame más que nadie. Por favor, le dé, esto está de todo más bien. Quitar collar, ocultar collar, buscar algo de comer, inspirar, periodismo, besar al cónyuge, encarcelar, la regalo. Vamos a esperar. Ok. Aquí es lo de la ropa, confeccionar, túnica de acólito, para quienes dan el callo, blusa de campesino, bellosino de faena, túnica de harapinta. Esta después es para los que personalizar, asignar. Miembro, desde hace cuatro días no disponible de adepto, ya llevo un atuendo. Ahí es que ya llevan. Aquí está. Invita a dos adeptos para que decidan si quieren poner un huevo juntos. Cuesta pecado. Ok. También deberían jugar. Actúan en el círculo musical y dejan que el ritmo tiende a los fieles. Si no era pecado. Le atasca. Ok. Para que beban, ¿no? Me di cuenta que los pusieron para que funcione lo de Twitch en el sale creo. Sí, 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 al principio lo puse. Entonces, yo creo que están llenos con el pestín. Vámonos un poco. A ver los demás. Vamos a sacarlo en videos. ¿Por qué lo ha matado este perro, ah? Aquí agarramos todo. ¿Segregado adepto? No. Aquí también. Ya agarramos todo. ¡Ey! Me quitó el sombrero. Si no quiere que me quito el sombrero. Eso sí, por hacer que me quita el sombrero. Que con los audífonos... Está muy... Queda muy grande. Tiene una sanitaria. Aquí siguen los demás, ¿verdad? Cuando... Se puso el sombrero. ¿Y acá? No quiero poner la estatua Ah, eso no le importan las asetas Se las está yendo la cabeza No sé Hola amigo Con los audífonos se ve que tienes Una cabeza grande Justo A ver, quiero ver El chat está decidiendo Sigue la pista de que te ha dado Y ahí en Enrique Cuenta la oreja de Calamar en la profunda Se ve al ritual de los discípulos Y convierte a Paty en discípulo ¿De los discípulos? ¿Ritual de los discípulos? ¿Pero dónde está eso? Custodio de la fe Boda Encarnado El crecimiento De ayuno Festín Iluminación De carne Ah, ritual Convierte a tus adeptos más leales En discípulos Los discípulos te ayudan a lidiar Con los desertores Entre otras cosas A Paty, tenemos que hacer Ok Ok Oh, ya estaban durmiendo Vale, ñunga ¿Yara? ¿Revivió? Ah, lo revivieron Un adepto enterrado De ser usted Gracias, chat Gracias, chat Gracias, gracias Amigos Aquí está Slither No sé lo que ha pasado Había oscuridad en mi interior Me sentí muy mal Y culpable Pero tú me has liberado Gracias Desgraciadas, perro Bien, ahora va a ser Con suazo Lo has conseguido ahora Al ser que de verdad Puedo confiar en ti No como en estos Malditos mentirosos Siempre respirando Y observándole Toma esto, cuartito Eres mi mejor amigo Mi único amigo No sé, no sé Siento que no Yo siento que algo Algo no va a estar bien Ahora Soso Sí que puede confiar en ti Soso Se rendirá ante ti Y tú me protegerás De esos mentirosos Y le traerás El asesor Ahora tienes que encontrar Lo del calamar Como Está dando algo El pobre El control de Play 5 Algo sí Justo 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 ¿Qué onda ahí? ¿Longo creció? Ahora vamos A eso le importa la ceta, se le está yendo a la cabeza. Ah, perro. Lo tengo ya desde hace tiempo. Leofuku de revolcón. Y este, el círculo de moscalo. ¿Qué me falta para esa cosa? A este. Vamos a ponerla aquí. Y la otra. Tengo oro. Falta oro. Todo lo. Tengo. Tengo. Porque luego me lo van a pedir, lo sé. Ahí está Vamos Sermón, el sermón diario, amigos Vamos a seguirle para el café Me la estoy olvidada y esto declara un novador Orcullo del pecador Elige un adepto para que robe pecado a los demás Genera pecado Cula del caníbal Los adeptos devorarán el adepto elegido Generar la cantidad máxima de pecado Pero pires 40 de pecado No sufre Hace este Vas a meditar mientras Ah, es para pasar el tiempo ¿Y qué eligieron los de Twitch? Oh, un adepto revivió Gracias No sabe que paso servía Al Paco Tron Ven a volver, amigos A ver si no se pone mal la copa Cordinito rico Cuánto te quiero No hay nada para beber Porque no preparas algo Estos chavos Este es mala copa También este Le ha entrado a amarillo A una copeta O con piso Entonces ahí va la copa Yo quiero ver dónde está el Tron Aquí está Lions ¿Cuándo es Lions? ¿Cuándo es Lions? Dame a beber Uy, ya está peleando Poli ¡Ey, ey, ey! ¡No se pelean! ¡Hijos de la yunca! Y a Lions Seguirá también De mala copa Los vatos se ponen mal la copa En el ¡Másísimo! No, a mí no me dejó la celda ¿En serio? ¿Qué onda? Que extraño, Lions Se supone que de ahora El celular ya se puede Ah, mira Ya falta poquito Para lo de la lujuria Que extraño Que no te haya dejado Y ahora Vamos a Que decida quién Ahora sí Inténtalo, Lions ¿Cómo que revivir? ¿No entendiste nada De fútbol ¿No entendiste nada el chimis? ¡No! Jamás aprendo, Lions Está raro entonces ¿Por qué yo ando en el celda? No sé ¿Acero? Ok ¿A qué hay que espera? Mira, ¿a qué hay que espera Con Lions? Sí, sí, sí Que se apareen Se vas a aparecer Con el mismísimo Diablo, Lions Elegir rasgos De la descendencia Resus aleatorios ¿Gana fe? Sí, sí Ah, sí Se sueñó Ah, es cierto Que tengo que tener Una incubadora Me voy un momento y se pone a procrear El diablo lo hace Están semillas, pero Pero pues no De modo, toca hacer el bobo Orvido con el bobo, yo creo Selecciona el adepto, ahora vamos con su sim Legends ya tuvo lo suyo Un guitar hero Ya se le mete el chapuco, eso si Yo soy DJ Blanquillo Están diciendo Pero si, yo no tengo Ah si Voy a ver, oh Es el de El de este Don't stir Eventos especiales Gracias Legends, yo no sabía eso Supe que cuando estaba El Pues lo, como se va El evento, pero no sabía Que onda, genial eh Gracias Legends El próximo bobo será decorado Esa estrada de Twitch, ok Pero primero necesitamos Vamos con Esta es de Antia profunda, ah Si, vamos A buscar la oreja del calamar Para poder hacer más cosas Así que necesitamos Amigos Oh, el trabuco El trabuco es un arma de munición De corto alcance Puedes afectar a varios enemigos Cerrados a la vez Y derivarlos, ok Sin embargo Su alcance es limitado Y implica más daño A los objetivos que están cerca A los que están lejos Que están donde se hagan En cosquillas Llamada de la corona O proyectil sagrado Que posee a los enemigos Este sí Ok Se rejarga Ok Por eso Yo creo que no Porque no está asustado Cuando te ve Oh, ok Ok Entonces no Hijo de daño Cuando haces un cobre Con tu voz Del soundtrack De este juego Así consigues Hijo de eso Haría la de La de Ratu La de La más buena La de Ratu Es muy buena La de Che Le voy a hacerlo Lions ya lo hizo Le voy a decir Que me copie de Lions Tienen que estar muy cerca Porque Siento que si No les hago mucho Creo que tengo que explorar todo Porque si Si estaba Dejada aquí En algún lugar ¿Probaste el ataque fuerte? ¿Cómo era? No me acuerdo Cómo se hacen los ataques fuertes Ah, ya Oh Grisó No te lo deja El calamardo No te lo 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 Pascadito No, Jack, probamos, balanceamos... De oreja a oreja Uh, es que hay otras cosas, mira, está esto, lo de la fruta, está lo de esto, pero está esto también Que no sabemos qué es ¡Chacos! Bueno ¡Oh, la oreja! Bien Invoca a un adepto no muerto para que te ayude en tu cruzada, reserva larga lenta Supongo que no la tengo que... Te sirve la compensa, ok Ya está decidiendo mi destino Ah, perros Decididores del destino Y en sí, nada más eso sí ¿Qué está decidiendo? No ¿Ha recibido un arma? Me decido que es el arma de título Trabuco de la presión Uh, gracias Bien Está más potente Espera, ya está, puedo ir para allá Espera, ya no puedo ir para allá Ay ¿La Jots? No, la Jots Viajar ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Ese es malo ahí! ¡Ese es malo! ¡Ese es malo! ¡Ese es malo! ¡Vamos! ¡Hula! ¡Abajo! 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 ¡Ahorita la del calamardo me la llevo! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¿Qué es eso? Bien bien, no vamos a zmanar por todo. Creo que es la izquierda. Sí. Por acá. ¡Viste a la! ¡Ah, no! No sé si no se habla de viajar. Creo que no. Vamos a clamar. Creo que con este no me he hecho la no hit. Entonces vamos a ver si es posible. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Toma! ¡Estoy ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Va a todos! ¡Va a todos! ¡Ah! ¿Nada por acá? La tiramos, la tiramos. ¡Está pasado el tiempo! ¡Vos vemos! Empieza cada sala con un breve periodo de intensidad. Oh, qué bien. Ahí está. Ok, el caciquefe. Espada divina. Uh, me da muchísimo más. Fiesta. Ahí está. ¿Podría decirse lo mismo aquí? No sé. Oh, es este perro. Hasta los dos. Uh, no me acuerdo haber peleado contra este perro. Bueno. ¿Qué es? ¿No? ¿No? No. No. ¡Ahí vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uh! ¡Este es un creeper menor! ¡Vamos! ¡Hijo de la niña! ¡No, necesito para primera subterra! ¡Reyel, reyel! porque si no la van a seguir sacando. no, 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 no. a mi casa. vamos a cerrar donde está mi pueblo. que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento amigos, mi pueblo se pierde por pokemon. me pido un objeto apreciado en una canterraña y lo escondí en el corazón de la pura seda. ¿pero dónde? ¿cuándo y qué? ¿sabes qué dan? oh, revivieron la salida. ok gracias amigos ya no termino el festival. ok, vamos para acá. tienen hambre estos compas. no no desbloquea un rasgo, elige generar pecado en el confesionado en vez de lealtad. probabilidad de recibir pecado como recompensa de los mini jefes. ah, podría ser este. ok 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 no para las dudas esclusiones y los dudas esclusiones es mejor que uno. Vamos al pecado nito, así que vamos acá, vamos a ello ya casi está, vamos, vamos, Miren Chau, los pasos prohibidos Hay que ir a tu rica elegante Hay un nuevo atento para competir a la estrella Pasadeptos más distinguidos Suena como patapón Pompompompatapón Si es cierto, patapapapón Pompompomp Yuripom A todos los únicos Ah, necesito esta cochinada también No manches, para todos se necesita la A ver, mejor de perros Mejor el huevo Ahorita vamos a ir por setas Aquí está Aquí Eshi Pero no, estaría autoadepto Justamente Wow, bien, bien, bien Platícalo ya ¿Cómo fue que te hiciste... ¿Qué? ¿Qué me has hecho? El pecado me está consumiendo el alma ¿Cómo has podido? Tu codicia por el pecado me ha condenado Estaré contigo en mi próxima vez Y te castigaré ¡No! Yo no sabía que le podría pasar eso Vale, ñonga Pero no Ni siquiera la escucho Nunca me he puesto a escuchar O sea, como de Ah, mira, este Estaría bien esta No manches, vale, ñonga A ver, ¿podemos revivirla? No, verdad Oh, ese es El sufrimiento que me has causado Es indoportable Eso me lo has hecho tú No, no quiero matarla No Pero creo que sí voy a tener que matarla Hijo de la amiga No, 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 no No había hecho Pero Ah, qué triste No te conocía ¿Cómo lo ponemos, amigos? Elijan Pónganmelo en el chat, por favor Elijan con quién Que le pongamos al hijo de la amiga Mientras voy al banca Ah, ya llegué Eso te corresponde A ti como padre que era Paco, nunca puita Vamos a ponerle nombre Está bien Está bien Ahí está Ahí está Vamos a darle de comer Ahí está Ahí está Y va a estar otro perro El otro bebé Una beija Qué feo es Pues así nació Así que el patinero Pues bueno, amigos Espero les haya gustado La expansión que metieron Exploramos la mayoría Me parece Ya tenemos Pues lo de los huevos Tenemos lo del baile Tenemos lo de la bebida Que está de este lado Que están las principales Tenemos los rituales Sí, sí Y está bastante genial Creo que me echaré Unas partidas Después Para continuar Subiendo Y tener toda la lista completa Muchas gracias por los que estuvieron Y siquiera que te pueden dar Like Compartir Y siquiera que te guste Comentario Con el canal que nos gusta Bueno, que sea María Adiós ¡Suscríbete al canal!